Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio 37, la parroquia Nuestra Señora de la Merced presenta, como todos los días, este microprograma compartiendo la palabra. Unos minutos para leer y reflexionar las lecturas del Evangelio e ir incorporando sus enseñanzas a nuestra vida. Hoy en la Iglesia es la conmemoración de todos los fieles difuntos. Jesucristo se hizo solidario con toda la humanidad y una de las acciones concretas en que demostró esa solidaridad fue su muerte. Desde entonces la muerte ya no tiene la última palabra. El poder destructor de la muerte ha sido vencido en la resurrección. Al recordar hoy a los difuntos, reafirmamos nuestra esperanza en la vida eterna. Vida en la que estamos en comunión con nuestros seres queridos y con el mismo Dios. Al igual que estas discípulas, ante la muerte nosotros recordamos las palabras de Jesús. Y cuando conmemoramos a los muertos, no nos quedamos en el frío de las tumbas, porque creemos que la vida ha triunfado. No está aquí, ha resucitado, se dijo en primer lugar sobre Jesús. Y se dirá un día sobre todos los muertos. Escuchemos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 8. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos le preguntaron. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que Él les decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Palabra del Señor. Hermanos, ayer celebramos a los santos del cielo, a los que ya están con el Señor gozando eternamente de su presencia. Hoy nos acordamos de todos nuestros hermanos fallecidos que están en el purgatorio y que aún no están plenamente en la presencia de Dios. Esta celebración tiene dos aspectos que debemos recordar. En primer lugar, que debemos saber que nuestros hermanos que están en tránsito hacia el cielo han sido humanos y, como tal, han sido frágiles y débiles y necesitan purificarse. En segundo lugar, debemos recordar que en el cielo nada impuro puede entrar y, por lo tanto, nuestros hermanos difuntos están en camino de lograr esa purificación. Por eso, la celebración de hoy es alegre y esperanzadora. Vivámosla así y oremos para que nuestros difuntos pronto lleguen a gozar eternamente de la presencia amorosa del Padre. Cuando lloremos a nuestros muertos, cuando los extrañemos con cariño, hagamos como estas discípulas que recordaron sus palabras. Por las palabras de Jesús que nos dijo, yo soy la resurrección y la vida, confiamos en que nuestros seres queridos no están allí en el cementerio, diga, allí están sus restos, no están en la muerte, sino que van hacia el encuentro con el resucitado. Ellos se benefician de nuestras oraciones y nosotros de su intercesión. Y tú, Señor Jesús, nos tienes a todos en tus manos. Ya festejaremos en tu casa del cielo. Esa es nuestra esperanza. Hermanos, gracias por acompañarnos. Mañana nos esperamos nuevamente en este espacio compartiendo la palabra. Que Jesús los bendiga.